Tu presencia me libera, tu presencia me llena, es tu espíritu mi fortaleza, tu fortaleza viene de Dios hermano, que tiene su presencia, que no la podemos ignorar, oh, aleluya, rabazacaya. Que tiene tu espíritu, que cuando me toca, me hace temblar, que es tu presencia, que al manifestarse, tengo que cantar. Oh, aleluya, es que soy tan pequeña, que al tu tocarme siento que voy a desmayar. Y es que a tu presencia no hay aquí en la tierra con que comparar. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y a veces en mi afán, creo que ya tú no estás. Pero vuelvo y te siento. Dile, no te puedo mirar, no te puedo mirar. Ni te puedo tocar, ni te puedo tocar. Ni te puedo tocar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y a veces en mi afán, creo que ya tú no estás. Pero vuelvo y te puedo tocar. Pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas, con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas, con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo. Que hay en tu interior, que sientes por mí. No sé cómo me amas. ¡Ojalá luchas! ¡Qué misterio existe! Que a mi dura prueba Tú conviertes en calmar Abazacar Y yo sé que a tu presencia Toda la tierra tiembla Y también tiembla mi alma Que tiene tu espíritu Que cuando me toca Me da la buena alza Yo te puedo mirar Y te puedo tocar No ha llegado el momento Y a veces en mi afán Creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento No te puedo mirar No te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y a veces Y a veces Creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me toca Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Y cuando me toca Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo No te puedo mirar No te puedo mirar No te puedo mirar No te puedo mirar No te puedo mirar, Señor Pero te podemos sentir Podemos sentir tu presencia Podemos sentir tu poder En mi afán Creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento No te puedo mirar No te puedo mirar No te puedo mirar y a veces y cuando y cuando me toca con tu santo espíritu lloro, canto y tiempos y cuando me toca y cuando me toca con tu santo espíritu lloro, canto y tiempos díselo hermano dile no te puedo mirar dile no te puedo muchas veces en medio del problema pensamos que vamos solos en este caminar pensamos que estamos solos en la enfermedad pero ahí está Dios a tu lado díselo creo que ya tú no estás él está contigo él está contigo hermano levanta tus manos él está ahí en tu problema que tienes no te puedo mirar brava va a ser alerta no te puedo 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 Pero vuelvo y te siente No te puedo mirar No te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Hoy a veces en mi afán Creo que ya tú no estás Pero te vuelvo a sentir Te vuelvo a sentir No te puedo mirar No te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Hoy a veces Y a veces en mi afán Ahí está Jehová Ahí está papá contigo Pero vuelvo y te siente Levanta tus manos hermano Levanta, no te puedo mirar No te puedo mirar No te puedo mirar No te puedo mirar Y a veces en mi afán Creo que Él es tu sanador Eres tu proveedor Y te siento No te puedo mirar, no te puedo mirar No te puedo mirar Si te puedo Toca, le levanta la mano Y toca el manto Toca el manto, toca el manto hermano Toca el manto Y a veces se me afán Eh, Jesús Toca el manto, Jesús Y te siento No te puedo mirar, no te puedo mirar No te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Hoy a veces se me afán Creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento Ahí está Jehová a tu lado hermano No te puedo mirar Ni te puedo tocar Pero ahí está papá No ha llegado el momento Y a veces se me afán Y a veces se me afán Creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me toca Y cuando me toca Con tu santo Espíritu Tócale, tócale Lloro tanto y pie Tócale por la fe Tócale por la fe Hermano Y cuando me toca Y cuando me toca Con tu santo Espíritu Lloro tanto y tiemblo Lloro tanto y tiemblo ¡Aleluya! Levanta tus manos al cielo Cierra tus ojos Cierra tus ojos unos instantes Lloro tanto y tiemblo Lloro tanto y tiemblo Lloro tanto y tiemblo Lloro tanto y tiemblo Abre tu corazón al Señor Si tú nunca has cerrado los ojos Te invito Te desafío que lo hagas hoy Si tú nunca has levantado tu mano al Señor Te llamo que tú lo hagas el día de hoy Levanta una mano al cielo Levanta tu rostro al Señor Habla con Él Dile Señor aquí estoy Quiero ser salvo Quiero ser sano Quiero ser libre Quiero ser transformado Quiero ser una nueva criatura Quiero entrar Por las puertas del reino Quiero estar En las calles de oro Quiero ver Los mares de cristal Señor quiero sentarme A la mesa contigo Estar Dios eterno Con todos los redimidos Ser parte del pueblo Que tú vas a levantar Ser parte del pueblo Que tú has redimido Oh Señor Quiero estar a tu lado Quiero sentirte Quiero cantarte Quiero adorarte Quiero alabarte Alábale, alábale, alábale Abre tu boca Abre tus labios Abre tus labios Señor rompe Rompe las ataduras Rompe las cadenas Rompe Dios eterno amado Los yugos de iniquidad Liberta Dios eterno amado Aquel que vino oprimido Liberta aquel que vino Padre cargando Padre te clamamos Clamamos tu liberación Clamamos tu libertad En tu pueblo Dios amado Clamamos sanidad Para tu pueblo Dios amado Sanidad del cuerpo Sanidad del espíritu Dios amado Sanidad del alma Rey de gloria Oh Jesús Eres nuestro Rey Nuestro Salvador Nuestro Redentor El Alfa y la Omega El principio y el fin La Rosa del Sarón La estrella brillante De la mañana Con nuestros labios De honrar Nuestros corazones Se elevan a ti Señor Eres digno Dino 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 Recibe las alabanzas De tu pueblo Recibe la adoración De tu pueblo Rompe Dios amado Eterno Dios Los cerrojos Dios amado Rompe los cariobates Oh Dios Toda trampa Del enemigo Todo esquema Del enemigo Dios amado Oh bendecimos Bendecimos Tu nombre Bendecimos Tu nombre Sabemos Que tu estas Sobrando Sabemos Que tu estas Tocando Sabemos Dios amado Que tu estas Oispechando El clamor De tu pueblo Dios amado Que fluya Tu espíritu Que fluya Tu amor Que fluya Tu misericordia En este lugar Dios amado Padre Redime El corazón Dios amado Que se ha pagado Dios amado El espíritu Dios amado Que se ha alejado Que se ha alejado De ti Dios amado Vuelve una vez Más amado Red de gloria Vuelve Dios eterno Abrazar A tu pueblo Abraza Dios eterno A tu hija A tu hijo Que ha llegado A este lugar Que tu amor Le cubra Que tu amor Le redima Dios eterno Amado Bendecimos Tu nombre Glorificamos Tu nombre Señor amado Te oramos Oh Jesús Si quiere Cantarlo Cántale una vez Mábaro Cántale una vez Más Unos Cuantos Segundos Glorificamos Oh Jesús Que tiene Tu espíritu Que cuando Me toca Me hace Tembrar Oh si Señor Glorificamos Oh Jesús Que eres Tu presencia Que al Manifestarse Tengo Tengo Cantar Es que Soy Tan Pequena Que En tu Tocador Me siento Que voy A Desmayar Y es que Tu presencia No hay Aquí en la Tierra Te oramos Oh Señor Te oramos Te oramos Jesús Tengo 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 No ha llegado el momento, y a veces te llaman, sé que ya tú lo estás, pero vuelvo y te siento. No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento, y a veces te llaman, sé que ya tú lo estás, pero vuelvo y te siento. Deja que la lágrima escorra, deja que el Espíritu te toque, deja que tu gracia, que su gracia te limpie. Y cuando me tocas, con tu santo Espíritu, llora tanto y siento. Amén. 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 Precioso un aplauso a Cristo, déjame al Señor, de agradecimiento, dele gracias a Dios. Dile Señor, gracias, que me permites estar en tu presencia. Gracias Dios amado, que me permites ser parte de este pueblo. Gracias al Ministerio de Adoración Vamos a predicar un mensaje hermano Pero yo quiero que antes de que usted se pueda abrir su Biblia o leer la palabra Dese la vuelta, déle la mano a alguien